¡Y están en competencia! Los participantes, Franklin Slider afuera trata de tomar el control, la adelanta ahora por dentro, Chudino y pasa a dominar con ventaja de cuerpo y medio. Franklin Slider para el segundo, a la cabeza, Wynn Amstor, corre tercero, Tormenta B adentro está en el cuarto lugar, Nononino corre quinto, Grand King of Win está sexto, el último para Deco Mediani, sigue Chudino al frente con ventaja de dos cuerpos, Franklin Slider mantiene la segunda posición, para el tercero están luchando adentro, Tormenta B y afuera, Wynn Amstor a cinco cuerpos, Nononino continúa en la quinta posición, Chudino cuando se acercan al poste de los 400 metros finales con ventaja de tres cuerpos, Tormenta B adelanta ahora por dentro desde el segundo lugar junto a Grant Slider que lo hace por fuera, Nononino por cabeza, ataca fuerte afuera, Glenn Slider y pasa a dominar cuando faltan ahora 200 metros para la meta, Grant Slider al frente con ventaja de dos cuerpos, Tormenta B para la segunda posición, Glenn Slider ampliando ventaja en la parte final, Glenn Slider ganando por cuatro cuerpos y medio, Tormenta B llega en la segunda posición, tercero quedó Deco Mediani y... ...gente y triunfa en este primer evento el ejemplar número seis, Glenn Strider, el pupilo del establo Don José que entrena José Ciprián en la silla, Brent Ortiz, llevándose la primera carrera aquí en... ...su jinete, Héctor Hernández y están en competencia los participantes, Total Vela arranca con retraso, mal querido adentro tomando el control del evento, ataca afuera ahora la Yoconda, al pasar el poste de los 1200 metros la Yoconda por cabeza, mal querido adentro para la segunda posición, para el tercero, Glenn Petit en lucha con Total Vela que corre por fuera, Smiling Santa está quinto, el sexto lugar para Silence Wells, está séptimo inevitable, el último para Tío Lolo, ataca adentro, mal querido, cuando se acercan al poste de los 800 metros con tres cuartos de cuerpos al frente, la Yoconda para el segundo lugar a cuerpo y medio, Glenn Petit, para el tercero a medio cuerpo afuera está cuarto, Total Vela a cuatro cuerpos en la quinta posición, Smiling Santa en el sexto lugar por dentro está avanzando ahora, Silence Wells sigue mal querido al frente, ahora ampliando la ventaja a tres cuerpos de la lucha con Glenn Petit, que se coloca en el segundo lugar adentro, la Yoconda para el tercero, para la cuarta posición Total Vela, quinta está Silence Wells entrando a la recta final y mal querido sigue dominando la ventaja de tres cuerpos y medio, ahora Silence Wells adelanta desde el segundo lugar junto a Len Clark que está en el sexto lugar, sigue dominando mal querido en los últimos 200 metros, Silence Wells sigue adelantando afuera, mal querido domina por medio cuerpo, Silence Wells ataca bien afuera, Smiling Santa mal querido por cabeza, llegando a la meta, fotografía por el primer lugar, adentro mal querido y afuera, Silence Wells quedó tercero, Smiling Santa. Bueno y ahí acabamos de ver esta segunda carrera aquí en el hipódromo quinto centenario, donde al final pues cerrado final, cerrada, una llegada cerrada en esta segunda carrera entre los ejemplares, el dos mal querido pupilo del establo Don Oscar entrenado por José Beltré y en la silla Héctor Hernández, y afuera Silence Wells. De esta tercera suena el timbre y en acción los competidores un poquito retrasado Kim Maker en la primera parte de la carrera, 220 Wells encabeza el pelotón seguido adentro por Papazo Tico, en el centro está Black Mamba, afuera Santiago B, Kim Maker está en la recta guardia del pelotón, entraron a doblar la primera curva, 220 Wells sigue guiando el pelotón con ventaja de tres cuerpos, la segunda posición la tiene por fuera ahora Santiago B quedando en el tercero a un cuerpo Papazo Tico, el cuarto lugar a cuatro cuerpos lo tiene Black Mamba, sigue último Kim Maker, pasaron el poste de los 1200 metros en pleno terreno de arriba, 220 Wells con William Lewis, prosigue con el dominio de la carrera por tres cuerpos, Papazo Tico avanza con Smiling Justo y se empareja con Santiago B, que lleva Roger Fidel arriba y van en lucha en la segunda posición a cuatro cuerpos en el cuarto, Black Mamba con Luis Peña, sigue último Kim Maker con Edwin Frías, restando ahora 700 metros para el final, Papazo Tico pasa al frente y despega el pescuezo sobre Santiago B, que le presiona afuera en el segundo lugar a dos cuerpos en el tercero onza, Black Mamba queda en el cuarto, 220 Wells, Kim Maker sigue último, 500 metros para el final, Santiago B pasa al frente por un cuerpo, Papazo Tico trata de regresar adentro desde el segundo y Black Mamba ataca fuera desde el tercero, entrando a la recta de las decisiones, Santiago B y Black Mamba luchando, Black Mamba afuera, se ve grande en los 200 metros finales, Black Mamba pasa al frente y despega un cuerpo, Santiago B queda en el segundo, Papazo Tico en el tercero, 100 metros para el final, Black Mamba domina por medio cuerpo, vuelve Santiago B adentro, Black Mamba afuera, llegando a la raya, llegada no opta para Cardíacos, tremendo el final entre Black Mamba y Santiago B, que regresó con fuerza, el Photo Finish decide, tercero Papazo Tico, cuarto 220 Wells, cerrando el grupo Kim Maker. La tercera carrera con los ejemplares Black Mamba del Patricia corriendo afuera y la monta de Luis Peña y adentro Santiago B del Florida con la monta de Roger Fidel. En buena reacción en la parte final y en parejo hay en la raya, recuerde que hay un ángulo, llegan parejos a la meta, así que la foto decide, 1.47, 4 quintos el tiempo para la distancia de los 1.700. listos y están en competencia, los participantes, esta niña en el centro, toma el control, adelanta dentro Demonion, colocándose en el segundo lugar, Pride to Learn afuera, Mamá Estela adentro, están en lucha por el tercero, ataca adentro en mitad de la recta lejana, Demonion pasa a dominar por un cuerpo, esta niña para el segundo lugar, a cuatro cuerpos para el tercero, se mantiene la lucha con Mamá Estela, que ahora domina por un cuerpo, al ejemplar Pride to Learn, que está en el cuarto puesto, a ocho cuerpos está último, el ejemplar Miss Adela, pasan el poste de los 800 metros, Demonion al frente, cuatro cuerpos, su ventaja, Mamá Estela para el segundo, a un cuerpo afuera, esta niña para el tercero, a cuerpo y medio para el cuarto lugar, está Pride to Learn, se acercan al poste de los 500 metros finales, y Demonion sigue dominando, ventaja de cuatro cuerpos, Pride to Learn afuera, ahora pasa a ocupar el segundo lugar, y avanza, para el tercero queda Mamá Estela, esta niña está a cuarto, entrando a la recta final, fuerte el ataque afuera de Pride to Learn, y está pasando a dominar, Demonion queda en el segundo lugar, Mamá Estela en el tercero, faltan ahora 200 metros para la meta, y Pride to Learn ampliando la ventaja, Demonion para la segunda posición, Mamá Estela continúa en el tercer lugar, 50 metros para la meta, Pride to Learn con el control, la zona roga, y Pride to Learn gana por tres cuerpos y medio, Demonion llega a segundo, en los finales esta niña dominó por escaso, Marín a Mamá Estela, el cuarto, la quinta y última posición para Miss Adela, y se lleva la victoria en esta cuarta carrera, el ejemplar número cuatro, Pride to Learn, pupilo del Besset Racing, entrenado por Byron Capellam, y en la silla, Trussman Quevedo, victoria para Pride to Learn, y le da la primera victoria a Trussman, 1300 metros la distancia, y están en competencia los participantes, Awesome, Foxy Lady arranca con retraso adentro, Warrior Quality al frente por tres cuartos de cuerpos, Lee Lee Hit para la segunda posición, adelanta ahora Awesome, Foxy Lady se coloca en el tercero, a la cabeza afuera, está Fantasizing en el cuarto lugar, y adelanta afuera Stangard desde el quinto puesto, el ataque adentro de Awesome, Foxy Lady domina ahora por cabeza, a Warrior Quality, Lee Lee Hit viene afuera, Fantasizing, y también el ejemplar Stangard, el último puesto lo tiene Iris Letters, en mitad de la curva, lucha fuerte por el primer lugar, el Lee Lee Hit adentro, en el centro Fantasizing, y afuera Stangard, Warrior Quality en el cuarto lugar, se acercan a la recta final, y Lee Lee Hit ahora pasa a dominar por un cuerpo, bien afuera Stangard para la segunda posición, Fantasizing queda en el tercero, en la recta final, Lee Lee Hit domina por medio cuerpo, sigue atacando afuera el emplar Stangard, cuando faltan 200 metros para la meta, la lucha por el primer lugar, adentro Lee Lee Hit y afuera Stangard, faltan 100 metros, Lee Lee Hit por medio cuerpo, Stangard sigue atacando afuera, Lee Lee Hit sigue culminando por el pescueso, ataque Stangard afuera, Lee Lee Hit por cabeza, Stangard para la segunda posición, Iris Letters llega a tercero, el cuarto para Fantasizing, luchando la quinta posición, adentro Austin Foxy Lady, afuera Warriors Quality, bien y se lleva la victoria, el ejemplar número 4, Lee Lee Hit, la pupila del establo Mariamne, el establo Mariamne que está quemando la pista, entrenada por José Beltré y en la silla William Lewis, 32 pesos, le sigue el 4, suena el timbre, y en acción los competidores rápidamente, Condor Flyam, encabeza el pelotón, seguido afuera por Imponente, la tercera posición la tiene Luttenham, el cuarto lugar para Realeza, cerrando la marcha está Emperadora, pasan el poste de los 1,100 metros, Condor Flyam, sigue guiando el pelotón con ventaja de 4 cuerpos, Imponente Luttenham, lucha en la segunda posición a 8 cuerpos, en el cuarto lugar está Realeza, el último lugar lo tiene Emperadora, restan ahora 800 metros para que concluya la carrera, y Condor Flyam, le sigue enseñando el camino a sus contrincantes, con ventaja de 6 cuerpos, Luttenham se ve firme en el segundo lugar, a 3 cuerpos y medio en el tercero, queda Imponente, la cuarta posición a un cuerpo la tiene Realeza, Emperador continúa último, restando ahora 500 metros, y Condor Flyam, prosigue con el dominio de la carrera por 7 cuerpos, ahora Luttenham sigue en el segundo, Realeza, corre a 6 cuerpos en el tercero, entrando a la recta de las decisiones, Condor Flyam, se mantiene al frente, dominando por 5 cuerpos, Luttenham hace el último intento, adentro en el segundo lugar, faltan 250 metros para el final, Condor Flyam con Trussman Quevedo, está firme y se quedó, todo el camino adelante, Condor Flyam gana el sexto evento por 3 cuerpos, llega segundo Luttenham, tercero Realeza a la cuarta posición, al final la consigue Emperador, ya que el ejemplar Imponente, apenas pudo rendir carrera. Triunfo para el número 2, Condor Flyam, en la sexta carrera de la tarde, se lo hizo en tiempo de 1.28, y un quintos le da su segundo triunfo de la tarde, al jinete Trussman Quevedo, y se rode favorito en la banca de primera, en proporción de 1 por 2. Mil metros en la distancia tradicional, y la salida, queda último Gloria del Cielo, en el salto inicial, y Moon Games al frente, Cesar ya andó a buena velocidad, con Doña Cristina C corriendo segundo, tercero se vio un poquito incómodo, ahí Luis Peña, con la Gloria del Cielo, que ahora va por fuera de Doña Cristina C, con seis cuerpos en mitad de la curva, Moon Games, allá de Track Games en Kentucky Moon, pasen 25 los primeros 400 metros, afuera está Doña Cristina C en el segundo, y adentro está tercero Gloria del Cielo, en la recta final, Trussman Quevedo, manejando ahí a Moon Games, se acerca ahí en las manos de Felicia Leclerc, Doña Cristina C, mueve un poco ahí, Trussman Quevedo a Moon Games, y mantiene en la primera posición, hay por dos cuerpos, con los pies fuera de los estribos, Felicia Leclerc, con Doña Cristina C, y llegando tercero y último Gloria del Cielo, 25, flat, los primeros 400 metros, 52 quintos, los 800 y uno, tres y un quinto, el tiempo para la distancia de los mil metros, de Moon Games, segundo Gloria del Cielo, con los pies fuera de los estribos, Felicia, segundo Doña Cristina C, en buen esfuerzo, con los...